Bueno, señores, vamos a dejar al menos por el momento las pálidas, nos vamos a distender, ya mismo lo voy a saludar a él que nos está esperando, un actorazo de aquellos, indudablemente, seguramente todos los van a conocer por el éxito de los simuladores, pero ahora va a venir muy próximamente con la obra Holter, ¿sí? Bueno, no necesita ni siquiera presentación, pero lo voy a nombrar. Martín Sifel, ¿cómo te va? Silvina Saleme Posse, le mandé saluda desde Piso, ¿cómo estás? Hola, Silvina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, encantada. Bueno, a ver, a ver, a ver, ese nombre me da que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, ¿no? Sobre todo con las consecuencias derivadas de la crisis que estamos atravesando y de todo lo que tiene que ver con la somatización en nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo todos de alguna manera. La verdad es que, bueno, escribimos esta obra, actualmente saliendo de pandemia con Sebastián Mechengieset y Sol Levington. Y, bueno, es una obra que tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestros miedos, con la finitud, con las relaciones con los hijos, con los padres, con la mujer de larga data. Es una obra que te invita justamente a reflexionar sobre esta realidad que estamos viviendo y lo que yo estaba escuchando recién, ¿no? Perdón. Esta cosa que estamos viviendo permanentemente, siempre mirando hacia un futuro, no conectados, no viviendo la realidad del presente, siempre corriendo atrás de no sabemos muy bien qué, siempre con los miedos y los miedos a la orden del día. Nos preocupamos por todo eso permanentemente. No nos damos cuenta de que lo que pasa mientras nosotros nos preocupamos es la vida, ¿no? Y creo que es interesante poder reflexionarlo con humor, con profundidad y sobre todo relacionado con todas las cosas que para nosotros son importantes. Poder hablar de las cosas importantes en esta era de la comunicación que es donde menos comunicados estamos. ¿Vos creés que en este mundo vertiginoso que estamos viviendo la gente no toma real conciencia de la finitud de nuestras existencias? Yo creo que la gente, todos, me parece que lo que tenemos que trabajar de verdad es sobre el estar presentes en el momento que estamos viviendo. En el hoy. Yo creo que nunca estamos donde estamos, siempre estamos... Yo un poco lo hablo con mis hijos, esta cosa de... La gente cree que está conectada porque se manda un WhatsApp, porque está conectada porque habla una vez por teléfono. Creo que hemos perdido la cultura de mirarnos a los ojos, ¿no? Y creo que hemos perdido también la cultura de poder disfrutar de las pequeñas cosas y de comprar esos momentos que son en definitiva los que nos llevamos con nosotros cuando nos vamos. Y estamos siempre atrás de algo más grande que no sabemos muy bien qué es, porque es lo que nos han metido también un poco en la cabeza. Entonces me parece que es interesante poder reflexionar acerca de esto. Hacerlo obviamente con la profundidad, la emoción, el humor, que para mí es la forma de encargar la vida, ¿no? No cada uno tiene la suya, pero esta es la mía, esta es la con la que decidimos tener ese diálogo con nuestro propio corazón. Bien. ¿Y cómo nos comunicamos a través del corazón? ¿Tenemos un lado oscuro también del otro lado del corazón? ¿Cómo sería? Y yo creo que hay una puja muy grande entre el corazón y la cabeza, ¿no? Por ahí el corazón a veces funciona mejor de lo que creemos y es la cabeza lo que nos juega permanente una mala pasada. Pero yo creo que tenemos que... Lo que sí tenemos que trabajar, Silvina, es en esta cosa de poder de verdad estar viviendo el aquí y ahora, ¿no? Vivir de verdad esta cosa que me parece que vuelvo a repetir. Vivimos muy mal, nos acostumbramos a vivir mal. Y cada vez en esa costumbre estamos viviendo peor. Entonces creo que tenemos que salir de atrás, porque de alguna manera estamos siempre detrás como de un velo, que tenemos que de alguna manera soltarlo para poder ver la realidad que nos toca vivir. Y vivirla con más alegría, vivirla con más conciencia. Y me parece que de eso se trata, porque yo sinceramente veo que todo, es como decimos, es muy vertiginoso, la gente no conecta, nadie se preocupa, la gente se preocupa únicamente por la suya, por lo de uno, no le duele mucho la herida ajena. Entonces me parece que hay algo que hemos perdido, ¿viste? La empatía, la solidaridad, eso de los valores, ¿no? De los valores que vienen de la era primogénea, si se quiere. Desde la base misma, desde la génesis, que vienen con nosotros desde el útero, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que... ¿Y cómo lo recuperamos? Mirá, yo creo que lo recuperamos primero trabajando mucho con nosotros. Creo que el ser humano tendría que trabajar fundamentalmente esa gran batalla que es el ego, ¿no? Y poder de alguna manera vivir con más humildad, vivir con más referencia de sí mismo y del otro. Porque me parece que... Yo había hecho un programa de televisión que para mí fue una de las cosas más lindas que me tocó hacer en esta carrera, que se llamaba Todos Somos Un. Ajá. Y la verdad que fui por todo el país buscando héroes anónimos, ¿no? Gente que hace una tarea extraordinaria, que la hace por el otro, por sí mismo y por el otro, y que no busca un rédito de conocimiento, de popularidad. Lo hace por verdaderamente el placer de poder estar conectado y ayudar al otro. Entonces me parece que, en la medida... Yo trabajo con un comedor en Ciudad Oculta, acá en Mataderos, con 450 chicos hace 25 años, ¿no? Y el hecho de poder ayudar y hacerlo de manera anónima, no buscar ningún tipo de rédito de eso, al contrario, porque yo en lo personal no lo busco, nunca lo busqué, y lo que sí creo es que el lugar que el humilde, el lugar que uno ocupa, pueda servir para tratar de darle una mano a otros y ayudarlos a que vivan un poco mejor, ¿no? Mirá, estamos hablando de empatía, de solidaridad, de ayuda, y es precisamente la antítesis de por ahí la confrontación, y no quiero dejar de preguntarte esto que tiene que ver, vos que estás en el arte, con lo que pasó, por ejemplo, con Lali, entre Lali y el presidente Javier Milei, y digo, ¿cómo ves, cuál es la lectura que haces entre esto que se dijo, que se dijeron, la falta de dinero, el Lali depósito, y todas estas idas y vueltas entre un presidente y un artista? Mirá, yo creo que esas cosas no conducen a nada, honestamente creo que no conducen a nada, creo que me parece que el presidente obviamente tiene una cantidad de responsabilidades y obligaciones enormes, independientemente de este hecho. Yo creo que acá lo que se quiso marcar y lo que de alguna manera percibo es que, bueno, si tenemos una, cada uno tiene derecho, aparte me parece que Lali es una artista internacional, que tiene derecho a hacer un trabajo donde ella quiere, como ella quiera, me parece que es maravillosa la carrera que ha hecho y cómo la hace. Yo creo que del otro lado, bueno, si vos como provincia invertís en algo, vos sabés cuál es tu escala de valores en función de lo que tenés, no tenés y cómo lo tenés que aplicar, en función de la realidad de tu provincia. Entonces, para eso sos gobernante. Ahora, yo creo que lo que no nos sirve es la confrontación permanente, creo que nos sirve de alguna manera buscar el consenso, pero el consenso también entiendo que a veces se hace muy difícil porque, porque como te decía antes, cada uno mira su ombligo y nadie quiere entrar en razón. Entonces, eso nos lleva a una postura radical. Y bueno, posiblemente también, de acuerdo al país que somos y cómo miramos y cómo pensamos, estemos obligados a posturas radicales. Y que sea muy difícil salir sin posturas radicales. Entonces, creo que a veces se hace difícil y te tenés que atener un poco a la idiosincrasia de cómo estamos viviendo y cómo venimos viviendo hace mucho tiempo. Bueno, Martín, me quedaría horas hablando con vos, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que nos reiterás entonces días, horarios y lugar en donde vas a estar acá en Tucumán. Estamos el 23 de marzo en Tucumán y la verdad es que, nada, con toda la alegría de poder estar allá con este espectáculo que yo, como digo siempre, es sanador, que nos va a dar la posibilidad de encontrarnos con la gente y, como digo siempre, entrar al teatro de una manera y salir de otra. Eso es lo más importante, poder reflexionar acerca de las cosas que de verdad nos importan. Ahí vamos a estar entonces. Te mando un saludo Fernando Ferreira, nuestro director que dice que trabajó como productor con vos. Sí, perfecto. Hemos trabajado con él, fue una alegría enorme. Le mando un abrazo muy grande. Recién le contesté, pero estaba muteado. Le mando un beso muy grande y, bueno, espero que cuando vaya para allá nos podamos encontrar. Perfecto. Gracias, Martín. Un beso grande. Fuerte abrazo y gracias a vos. Adiós.